El paro bajó en nuestra comunidad en el segundo trimestre del año un 8,3%, lo que supone 4.400 personas que dejaron de estar en desempleo con respecto a los tres primeros meses del año. En total, la cifra global de desempleados en Cantabria se eleva a 48.100. Son datos que publica este viernes la encuesta de población activa que cada mes da a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del segundo mayor descenso de todo el país, por detrás únicamente del de las Islas Baleares y contrasta con el conjunto del país donde el paro sube en 53.500 personas en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior. La tasa de paro escala al cierre de junio hasta el 24,63%, porcentaje casi dos décimas superior al del trimestre anterior. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable que arranca en el año 1991. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje similar desde el primer trimestre del año 1994. Mientras, en Cantabria la tasa de paro es la tercera más baja de todo el país. Así, la tasa de paro en la región se sitúa en algo más del 17%. Unas cifras positivas que valoraba a lo largo de la mañana de hoy el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y daba a conocer la visión que tienen desde el Ejecutivo de Cantabria de los últimos datos de desempleo. Bien, este y otros asuntos se los trasladamos a continuación en el turno dedicado a titulares. Cantabria, segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro en el segundo trimestre, un 8,3%. Diego propone vender una parcela de colegios del mundo para financiar las obras de rehabilitación. El gobierno espera aprobar 10 planes generales hasta marzo, entre ellos el de Santander en septiembre u octubre. COEC PYME llega a un acuerdo con Día de Villegas y finaliza la relación laboral con él. Tercer amistoso para el Racing este fin de semana ante la gimnástica, un partido que además se celebra como homenaje a Manolo Preciado. Como decíamos al inicio, unos datos sobre el paro que valoraba a lo largo de la mañana de hoy el presidente del Ejecutivo Cantabria, Ignacio Diego. Los considera positivos, pero llama a la prudencia. Dice que se están haciendo las cosas bien desde el Ejecutivo, pero que todavía son demasiados parados. Yo quiero analizarlos con toda la prudencia que requiere el hecho de todavía la demasiada gente que hay esperando la solución que 4.400 personas, según la encuesta de población activa. Y siempre les diré lo mismo. La encuesta de población activa no son los datos de las oficinas del INE, es una encuesta. Luego, todo esto me lleva a estar optimista. Sí, claro, se lo he dicho en más ocasiones. Ahora se lo digo con pruebas sobre la mesa que acreditan que algo estamos haciendo bien. Precisamente el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se reunía ayer dentro de ese patronato de la Fundación Comillas y proponía a los miembros vender, sacar a subasta pública una parcela del fallido Colegios del Mundo Unido para así poder obtener fondos, liquidez para esas obras de rehabilitación de ese ala oeste que el pasado mes de abril se derrumbaba en el Seminario Mayor de la Universidad Pontificia. Asimismo, Diego anunciaba que en una futura reunión propondrá al patronato poner a disposición de la iniciativa privada los enormes edificios que complementan al seminario y que llevan años en proceso de deterioro por abandono, para desarrollar en ellos ideas e iniciativas lo más vinculadas posibles a los fines del Seminario Mayor y de la Fundación Comillas. El patronato ha encargado a la comisión delegada que avance en el estudio de la propuesta y de la tramitación necesaria para vender esta parcela a través de una subasta pública al mejor postor, de forma que en una próxima reunión, si no surgen inconvenientes urbanísticos o de otro tipo, se someterá a la votación del patronato. No tenemos dinero para cometer lo que es imperioso hacer y además con toda la celeridad. El anterior gobierno pretendía construirles, construirles a los directivos y profesores de la Fundación de Colegios del Mundo Unido, en comillas, cuarenta y tantos apartamentos en esa parcela. Bien, ¿qué es lo que yo he propuesto ahora como algo, ya les digo, pragmático? Pues miren ustedes, vender por medio de una subasta pública al mejor postor, después de haber segregado esa parcela y dado todos los pasos de carácter jurídico que lo requieran y urbanístico, vender esa parcela. La idea de Diego es destinar lo que se recaude a garantizar que no sea creciente el deterioro de lo que queda por rehabilitar en el ala oeste y, si fuera posible, rehabilitar la iglesia, que está cerrada cal y canto por el riesgo que conlleva. Así lo ha explicado tras la reunión celebrada ayer jueves por el patronato de la Fundación, la primera de este año, que se ha celebrado este jueves en las instalaciones del seminario y que ha aprobado un presupuesto superior a ocho millones de euros para este año 2012. De este montante total, casi cuatro millones se destinarán a la consolidación estructural de ese ala oeste en la que se produjo el derrumbe en el mes de abril. Un anuncio este que no ha gustado nada al Partido Socialista en Cantabria. Su secretaria general, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha dicho que ahora entiende todas las medidas que se adoptaron en su momento contra este proyecto fallido de colegios del Mundo Unido. Dice que se estaba preparando el terreno para esta noticia. Ahora entendemos el porqué de estas medidas y era preparar el terreno justamente para justificar la venta de patrimonio de Cantabria. Porque el presidente ayer nos manifestaba que la única alternativa que tenía es vender una parte de comillas. ¿Para hacer qué? Pues nos tenemos que para hacerlo ladrillo, para volver al ladrillo. El gobierno de Cantabria pretende sacar adelante entre 10 y 15 planes generales, entre ellos el de la capital, el de Santander. Tras la última reunión de la CROTUS celebrada ayer, el gobierno de Cantabria ha anunciado que ha conseguido demostrar que se pueden aprobar los planes generales. De momento en esta última reunión se han aprobado inicialmente el de Buena y definitivamente el primero de todos ellos, el de Puente Viesgo. El próximo lo más probable es que sea el de Santander entre septiembre y octubre, aunque de aquí a 2013 la lista es más larga. El compromiso que adquirimos es que en el periodo que va desde hoy hasta el primer trimestre del año 2013 sacar adelante un importante número de planes generales, de ayuntamientos además, con peso específico desde el punto de vista demográfico y económico. La clave, aseguran, es la lealtad entre instituciones y que el gobierno no ponga trabas a algo que no es de su competencia, porque afirman que tienen tres funciones, comprobar que cumple la legalidad, que sea sostenible medioambientalmente y vigilar las competencias supramunicipales, aunque de aquí a final de legislatura tienen un objetivo mucho más ambicioso, que todos los principales ayuntamientos hayan aprobado de forma definitiva o inicial sus planes generales. El Partido Socialista presentará diferentes iniciativas en el ámbito de la ley de la dependencia para que se eviten esos recortes en este ámbito, ya que dicen que es el colectivo más castigado por la crisis. Con el último recorte, los cuidadores no profesionales, del que más de un 90% son mujeres, van a ver reducida su prestación en un 15% y las cuotas de la seguridad social correrán de su cuenta. Esto y el aumento a dos años en la tramitación de las ayudas hacen que el PSOE asegure que se intenta derogar la ley. Además, afirma que junto a la subida del IVA y la de los medicamentos, se pide más esfuerzo a los más débiles. Y la conclusión es que el Gobierno del Partido Popular siempre recorta a los más débiles, sin importarle los dramas humanos que hay detrás de cada petición de ayuda, de cada historial personal, de cada expediente, de un dependiente que reclama sus derechos. Y como les he dicho, si hay un sector al que la crisis económica está golpeando con mayor fuerza, ese es el de las personas dependientes. Creen que con las medidas se van a recortar 9.000 empleos en un sector, que ha sido uno de los pocos que ha conseguido crear empleo presa la crisis. Y unas 400 personas se manifestaron en el día de ayer en contra de los recortes a los empleados públicos del Gobierno de Cantabria. Portaban una pancarta en la que decían que ellos están soportando la mayor parte de una crisis que no han provocado tanto ellos, dicen, como el conjunto de los trabajadores. Los empleados públicos han criticado que, al mismo tiempo que el Ejecutivo cántabro recorta sus derechos, está perjudicando al conjunto de la ciudadanía. La manifestación, convocada por los seis sindicatos con representación en el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ejecutivo Regional, ha estado encabezada por una pancarta que decía lo público es de todos, no a los recortes en el Gobierno de Cantabria. El representante de UGT en la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, Guillermo del Corral, ha considerado que el Ejecutivo Regional está haciendo un ejercicio de manipulación en lugar de tener un acercamiento con los empleados públicos e intentar buscar soluciones de manera conjunta. Por otro lado, del Corral ha contestado a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, de cuya consejería depende la Dirección General de Función Pública, que, según ha dicho, ha hecho una manipulación absoluta de las declaraciones que los sindicatos realizaron cuando presentaron esta manifestación. Crítica que Díaz trate de culpabilizar a los sindicatos que representan a los empleados públicos de interferir en el derecho a maternidad de una empleada pública, en este caso la Directora General de Función Pública. El Comité Ejecutivo de COEC PYME ha llegado a un acuerdo con el que fuera secretario general de la organización, Ips Díaz de Villegas, y finalizado la relación con él, ya que ambas partes entienden que esta es la mejor solución posible a la situación generada en el seno de la patronal cántabra. Así lo ha señalado la COE en una nota en la que explica que la decisión se ha tomado en la reunión del Comité Ejecutivo, celebrada este viernes, con la que se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta Directiva del pasado mes de septiembre. La resolución definitiva de la relación laboral supone la no reincorporación de Díaz de Villegas a su antiguo puesto de trabajo, al entender que su vuelta a la organización era inviable. La agencia tributaria ha devuelto ya en Cantabria más de 114 millones de euros a otros 171.000 contribuyentes, lo que supone el 80% del total de las devoluciones solicitadas. En todo el Estado, más de 12 millones de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han recibido ya, a fecha de 25 de julio, la devolución correspondiente a la campaña de la Renta 2011, lo que implica que el 81% de todas las devoluciones solicitadas han sido abonadas. En el caso de Cantabria se presentaron 213.000 solicitudes de devolución por importe de 166 millones de euros, de las que ya se han pagado 171.000 por una cuantía de 114 millones de euros, lo que supone el 69% del importe con derecho a devolución. Mañana 28 de julio, Cantabria celebra el 234 aniversario del Día de las Instituciones y, como ya es tradición, el presidente de la Cámara, José Antonio Cajigas, ha hecho entrega de la bandera regional al alcalde de Reocín, Miguel García Ayuso, de esa bandera regional que presidirá los actos en el Parque de la Robleda. La entrega de la bandera ha tenido lugar en el patio del Parlamento Cántabro, el lugar que es continuación, ha dicho Cajigas, de las Juntas de Puentes a Miguel de 1778, unas juntas que se reunieron con un objetivo que sigue hoy presente y que han remarcado ambos representantes institucionales. Para solucionar los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos, lo mismo que hoy hace el Gobierno de Cantabria, lo mismo que hoy se hace desde el Parlamento de Cantabria y lo mismo que hoy se hace desde los Ayuntamientos de Cantabria. La bandera de Cantabria ondeará en el Parque de la Robleda, como cada año, como reconocimiento de la identidad regional a través del tiempo, pues en ella está representado el presente, pasado y futuro de nuestra comunidad autónoma. Esta bandera significa la integración y la unidad, la integración y la unidad de todos los cántabros, que también tiene una significación desde el punto de vista de la identidad, de la identidad histórica, cultural y de las tradiciones y el reconocimiento de todas las tradiciones de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, representa también la capacidad de Cantabria para su autogobierno. Ambos han invitado a todos los cántabros a formar parte del que han dicho es su día. El izado de esta bandera, que tendrá lugar mañana a la 1 a menos 20 de la tarde, irá precedido de una misa solemne en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel y, tras ambos, se llevará a cabo el acto institucional en la Casa de Juntas, con la intervención de parte de las autoridades regionales. La plaza del Ayuntamiento de la Capital acoge la exposición de las carrozas de la Batalla de Flores del Aredo, que el próximo 31 de agosto celebra su 103 edición. El alcalde de Santander, Inigo de la Serna, y su homólogo en el consistorio de Aredo, Ángel Vega Madrazo, han presentado una exposición que muestra los secretos más íntimos del arte de la elaboración de carrozas. Una quincena de artesanos pejinos de la flor han completado la ejecución de varias piezas para que los paseantes pudieran hacerse una idea de los entresijos de esta tradición centenaria, que se ha convertido en uno de los más valiosos patrimonios del Aredo. Inigo de la Serna se mostró encantado de que Santander sea sede de esta muestra y ha destacado la gran evolución que esta fiesta ha sufrido, congregando año tras año a más espectadores. Además, se ha mostrado muy interesado en la manera de trabajar la flor por parte de los carroceros. Según Ángel Vega, la crisis no ha afectado de forma muy notable a la fiesta, pues son los propios carroceros los que cuidan la flor. Como decía antes, ellos plantan la flor, ellos la cosechan, guardan la patata de un año para otro para volverla a replantar, y es a base de ilusión, dedicación, y eso no tiene precio, eso no lo va a afectar la crisis económica. Y es que, en esta edición, un total de 20 carrozas participarán en la batalla, y se estima que casi dos millones de flores serán utilizadas para decorarlas. La fiesta, considerada interés turístico nacional, acoge cada año a miles de espectadores, y desde el Ayuntamiento de Laredo se ha reforzado el programa de fiestas. El desfile se realizará, como es tradición, el último fin de semana de agosto, en concreto el día 31. Tiempo ya para la información de Torre la Vega, pero antes hacemos una parada en la tradicional imagen del día que nos acerca a nuestro compañero el Padre Mariano, en este caso, de la montaña. ¡Gracias! ¡Gracias!